Buenos días, Silvia. Desde la columna del municipio de Río Avia, a través de la Dirección de Turística y Cultura, hemos organizado una serie de actividades, tenemos una cuenta de recepción personal, que va desde el 11 de julio hasta el 22 de instrucción, activar recreativos para los más chicos, por ejemplo, este domingo en el anfiteatro del parque de Río Avia, vamos a tener recreo en el parque de Río Avia, intervenciones de kit, de circo, show de música, web de fermer para los más chicos. Esa es una de las actividades del día domingo, hoy teníamos previsto una actividad en el faunístico, la Expo Faunístico, pero dada las incidencias del tiempo, hemos decidido reprogramarla para el próximo viernes 22. La Expo Faunístico es una actividad donde nos acompañan distintos institutos, instituciones como el INTA, como el INTA, que es una institución que trabaja con la Universidad y la de los demás, para que los más chicos puedan disfrutar del faunístico y a su vez conocer sobre la fauna autóctona autóctona y el choque que tenemos acá en la provincia. Bien. Esa es otra de las actividades. ¿Y la segunda semana qué tenemos? Y la segunda semana, bueno, esta semana termina el día sábado también, mañana tenemos una caballera para los juegos del descanso, que sale desde la bebida, desde la gimnasia de la Rosa y calle Comercio, que une a las localidades de Marquesado, la bebida, y algunas localidades de Sonda. Esa actividad es muy linda, de tradición y cultura, mañana sábado. ¿Esa actividad sigue estable o si el clima empeora se suspendería? Al momento la actividad sigue estable, no se reprograma, se hace el día de mañana, y la actividad el domingo recreo en el Parque Rivado también se hace. La semana próxima tenemos un circuito turístico vehicular, donde vamos a visitar la bebida Mercedes del Estero, Campo de Rivos, La Aceitera, y también vamos a hacer actividades de tirolesa en el Parque de Intura del Sol, ahí cerquiza del paradón del Lique de Llumbo. O sea, bien lindo y para toda la familia, para todas las sedades. Para toda la familia, exactamente. Tenemos una variedad de actividades para los más chicos y también para la familia. En este caso, para el que no conoce un poco, o el que viene de afuera, ¿dónde se puede comunicar, dónde se puede inscribir, cómo sería el tema? Tenemos un número de contacto que es el 264-582-6398. ¿582-6398? Y si no, lo pueden hacer a través de las redes sociales, Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Rivada, o por la misma página del municipio de Rivada. Perfecto. Entonces, todos los que estén interesados, ya saben que hay actividades para todas las sedades. Si no, comunicarse a las redes o al teléfono que me acabas de indicar. Bueno, voy a decir, desde la comuna del municipio de Rivada, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, hemos organizado una serie de actividades, tenemos una cuenta de investigación normal.